La pandemia que vivimos y la crisis climática que padecemos tienen el mismo origen, nuestro sistema económico depredador. La ciencia estableció hace tiempo la relación directa entre nuestros abusos del ecosistema y la aparición de nuevos virus. El planeta tiene límites y los estamos superando. Nuestro mensaje solo puede ser que necesitamos acometer medidas audaces y ambiciosas que frenen los efectos de la crisis climática. Tenemos que hacerlo ya. El gobierno del Carriquín Podemos empezará por crear una nueva ley vasca de emergencia climática con objetivos ambiciosos y transversales a toda nuestra economía y nuestra actividad industrial con perspectiva de género y mirada a largo plazo. Supondrá una transformación rápida y profunda en la forma en que consumimos, producimos y comercializamos, tal como recomienda la ONU. Tendrá objetivos claros y ambiciosos que cumplir, como la reducción de emisiones al 60% en 2030, el 100% de energía renovable para 2040, la neutralidad en las emisiones para 2040 y limitar nuestra huella ecológica a un planeta para 2050. El momento es ahora y la decisión es tuya.